no vamos vamos saltando en una pata hoy uno más esto que esté acá amigo es una fruta clásica del parque de la india que se llama entramos nos abrazamos entramos para mí es mejor si es lo mismo más fácil para mí para aprender que tenemos adelante te mostraste un poquito cómo está quedando de nivel hola confusados en donde estamos madeline aparecimos aparecimos en méxico en méxico estamos en playa del carmen en este momento vamos a estar quedándonos en playa del carmen por unas semanitas y nada vamos a salir a recorrer playa del carmen va a ser ahorrar va a ser nuestro primer día acá porque ayer llegamos estábamos muertos descansamos fuimos a un mercado no hicimos mucho así que nada vamos a salir a recorrer miren acá estamos este es el nuevo barrio estamos quedándonos muy cerquita de acá sí y hoy es un día para primero impresiones si como es nuestro nuevo barrio como está la gente acá queremos nada probar cosas nuevas también vamos vamos ahora tenemos que probar cosas nuevas tenemos que comprar adaptadores de electricidad porque la corriente acá la entrada de la corriente diferente así que nada acompáñennos ya acá que ya acá querés probar sí una fruta una fruta chaca a ver tenés hola todo bien hay una ave que tiene amigo todo bien me das una bolsita la 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 más chica ¿cuánto era? una de 50 una bolsa de 50 de jacama y probaste alguna vez acá? no en mi primera vez yo tampoco qué es la jacama, ¿tienes una idea? este fruta que no sé no parece que no vamos a preguntar al amigo pero es de México la fruta? creo que ya lo vi esto en los países asiáticos hay la fruta grandota sí muy grande pero me dijo que era una bolsa como de cinco sí, no sé como de cinco creo no, no es grande ah son chicos yo pensé que era una bolsa así no, son bolsas no, es imprescindible esto que es de acá amigo? es una fruta exótica de parte de la India que se llama yaca es una fruta prácticamente tiene muchos antioxidantes y se le conoce como la fruta de los ciertos sabores ah, ok, o sea que debe ser buena para la piel y demás, ¿no? exactamente genial, genial, genial anticancerígena y todo qué bueno eh, la plantan ustedes, tienen el árbol de ustedes sí, precisamente el árbol de la calabra ah, mirá qué bueno, y se pone que en el friso, ¿cómo la como? porque no tengo ni idea la pueden comer solo así nomás o la pueden hacer en licuado con mi fruta o con mi fruta ok 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 ¿qué tienen? ¿un gallo? ¿un gallo? ¿qué tienen ahí adentro? ¿un ave? un ave un ave cincuenta amigo, que tengan buen día muchas gracias uh, uh, vamos a probar una, ¿no? yaca, la primera vez probando una yaca, Maddy no entendí, entendí que él dice supuestamente nos comentaba que era una fruta originaria de la India sí que se puede comer así yo fui correcto ¿por qué? porque yo le dije, le dije a asiática sí, hombre, aquí está asiática me dijo que se podía comer así o se podía comer como licuado ¿licuado? sí, la casmori ah, ok ¿cómo? no está congelado proba una a ver solo como así sí proba mmm, está rico ¿sí? ¿te lo va a comer todo? no sé, hay una semilla pero la comés toda ¿crees? sí ok déjame probar una a mí oh, el sabor de después ¿qué? ¿no te gustó? amargo sí ¿en serio? probando yaca no, yaca, ¿no? yaca mas yaca mas yaca de India, en México ah, no me gusta creo no es como una no, no me gusta, Maggie no oh mi segunda mi segunda morida no es tan buena no está bueno esto ok capaz que yo cambio mi mente capaz que cambio lo ponemos en un licuado, Maggie le sacamos el carozo la ponemos en un licuado con frutillas o fresas ¿sabías que acá en México no se dice frutillas se dice fresa? ok ¿como en España? exacto, lo mismo ahora la misión es encontrar un adaptador para el teléfono, ¿no, Maggie? nuestra misión no solamente vamos a necesitar un adaptador sino que también un umbrella una paragüita un paragüita porque llegamos en la temporada de la lluvia ¿te acordás? ah, es temporada de lluvia ahora sí lluvia y verano en los mismos tiempos pero si es verano no es temporada de lluvia o sí sí, ambos ahora en abril temporada de lluvia creo que sí pero me quiero matar alguien de de México puede nos puede confirmar sí, pero creo que es así ok no sabía mirá mirá lo que venden acá paraguas paraguas, Maggie hola hola ¿qué tal? volvimos uno barato, ¿no? uno barato, ¿no? más barato compactable sí, uno chico ¿cuáles son los precios de los paraguas? 130 y 150 ¿uno de estos? ¿cuál te gusta? ¿eh? acá lo podemos abrir no, es más fuerte ¿cómo? abrir una adentro adentro sí, ¿eso lo dicen en México? cuando abrís un paraguas adentro es mala suerte ¿lo dicen acá o no? seguro que dicen sí ok ¿en inglés se dice eso, Maggie? perdón perdón a ver chequea la quality ¿te gusta, Maggie? es puro es chico, pero entramos nos abrazamos y entramos, Maggie ok uno de estos genial llevamos el paraguas y necesitamos adaptador que ellos venden adaptador acá ok ¿este cuánto vale? ah, el chiquito está bien este está bien chiquito, gracias vamos a buscar el adaptador entonces, Maggie no sé ¿eh? ah, eso no importa, Maggie voy a usarlo ahora vamos a usarlo ahora vamos ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? practica el español, Maggie sí bueno puedo esperar podés esperar disculpá podemos pasar le daba cosa a pedirte gracias gracias gracias, eh muchas gracias, eh, muy amable y necesitamos un adaptador que lo íbamos a comprar ayer pero no teníamos efectivo sí, es uno que tiene varias entradas a ver, es ese mismo este mismo ¿cuánto vale? 35 pesos ok, ¿nos das dos? dos de estos sí dos de estos, porfa las sombrillas también y las sombrillitas, sí ¿sombrillas no le dicen paraguas? sí, bueno, aquí lo conocemos por diferentes o sea, yo lo conozco por paraguas o sombrillas ah, ok ah, ok pues sombrillas sombrillas para nosotros es el de sol por ejemplo sí ah, creo no, capaz que no sé, no sé cómo se dice me imagino que sabes más que yo obviamente pero sí, le decimos paraguas nosotros paraguas, sí paraguas o sombrillas bueno, no importa sí, queremos la sombrilla ah, no, gracias lo ponemos en el bolsillo gracias, eh muy amable chau, chau muchas gracias hasta luego chau, chau ok bueno, ahora tenemos tenemos paraguitas, Maddy no nos vamos a mojar vos sos la responsable del paraguas yo soy el responsable de la cámara ok, bien vamos ¿para dónde vamos? ah, no sé es una pregunta muy cuidado la idea que tenemos es caminar, ¿no Maddy? sí caminar, perdernos y nada pero necesitamos probar cosas encontrar la calle ah, la quinta avenida, ¿no? es la famosa a ver, crucemos acá uff, cuanta lluvia, amigo no sé Maddy me estaba comentando antes que entremos al negocio el tema de capaz que lo tengo yo porque soy más alto, Maddy sí sí el tema de la de la lluvia en México sí y no sé o sea, es temporada de lluvia pero me parece raro porque es verano porque normalmente las temporadas de lluvia son ah, pará no es verano todavía no, sí estamos en primavera, creo, ¿no? para la gente mirando estamos en abril sí esto es una pista pero no tenemos ni idea bueno, que no dejen en los comentarios estamos en verano, en primavera creo que necesitamos encontrar una un techo para... pero vamos a la quinta avenida, ¿no? googlear vamos a la quinta avenida, ¿dónde vamos? sí vamos a preguntarle acá, capaz esperaba esperaba vamos a preguntar hola, buenas tardes la quinta avenida tiene video para llegar al final paralela va para... si, camina el semáforo si y del semáforo agarra todo hasta fondo ok todo eso es la quinta avenida pero es paralela a esta sí, es paralela todo, todo recorre pero ahí del semáforo entras a la quinta ok, gracias, eh gracias muy amable chau chau vamos, May te mojaste sí perdón yo... bueno, vamos a... ya mojada a la quinta avenida que tengo entendido o tenemos entendido que es una de las principales atracciones, ¿no? de acá, de Playa del Carmen sí obviamente a la playa no creo que vayamos hoy no y creo que no no van a ser mucha gente en la quinta avenida tampoco no yo creo que tuvimos mala suerte, May por el clima, miren lo que es el clima ah, gracias gracias el clima es una cagada ok, y acá, izquierda o no? no, me dijo los semáforos cuando llegamos a los semáforos a la izquierda y corre paralelo a la quinta avenida llegamos a la quinta avenida bueno, la quinta avenida la tenemos atrás ¿qué tenemos adelante? contales a los confusados y confusadas ¿qué tenemos adelante? es lo más agua que yo veo en toda mi vida ¿en serio? sí ¿nunca viste un agua tan turquesa? no, porque en Nueva Zelanda es más oscura bueno como verde verde, verde verde sí, esta es turquesa pero acá es como el cielo sí, es una locura el color del agua tenemos la playa a 20 metros ya se la vamos a mostrar no es el mejor día, Madi y no es el mejor día imaginate cuando está soleado ver el color del agua increíble bueno, miren confusados miren lo que es esto y vinimos en un día bueno ya se dan cuenta tuvimos que comprar otro paraguas porque uno nos quedó corto vamos a ver el agua Madi vamos a ver el agua nos vamos a mojar todo ya nos mojamos todos miren lo que son nuestros championes nuestros zapatillas como dirían los argentinos no sé cómo cómo se le dirán los championes acá en México Madi y sneakers ah, capaz o tenis querés tocar el agua tocar con mis pies ya buena pregunta qué agua me podrías haber dicho Madi porque puede ser esa agua pero el agua de la playa querés tocarla no, un día espantoso nos tocó para salir a recorrer playa del Carmen pero el agua miren lo que es y no veo algas no hay sargazo por lo que veo o quizás lo limpiaron ya hay muy pocas algas un poquito de basura pero muy pocas algas se ve hermosa el agua hermosa hermoso también con la lluvia hasta con la lluvia es linda el agua verdad? si y hay gente también yo soy rura de la gente en el agua yo también en la lluvia necesitamos correr del apartamento si necesitamos necesitamos traer la vos la malla y yo mis mejores para bañarnos mallas y sombrillas y nada más si pero era difícil hoy con la cámara y todo a ver ay que no, no ve el río está caliente no? si está calientita es agua del caribe Madi agua agua caribeña no a ver dejame tocarla a mi oh está hermosa es perfecto para un día como hoy está hermosa está hermosa está hermosa si alguna vez viste? bueno me dijiste que nunca viste este color de agua pero la temperatura del agua que te parece? la viste alguna vez en tu vida? no solo agua fría pero acá es raro no para para nadar en agua que no es río es que no te refresca eso es lo que tiene el agua del caribe todo el caribe? no te refresca tanto no bueno no se si todo el caribe no tuve la posibilidad de estar que no dejen en los comentarios no tuve la posibilidad de estar en en todas las aguas del caribe pero pero te diría que me la juego me la juego que si que es tipiecita pero no hay cerca? le contaba recién a ellos si que bueno no? que no hay ehm seaweed es muy limpia la playita si está limpia está muy limpia y tiene pinta de ser más amplia para aquel lado de allá no? porque acá hay un muelle no se ni donde estamos es la primera vez que bajamos a la playa hay como un muelle allá se ven unos unos barcos me imagino que deben salir de excursiones capaz que salen para la isla mujeres ese es un tour que tenemos que hacer Madi creo que mi paraguas tiene un agujero ah un agujero? si estoy mojado adentro en serio? no no pagamos 130 pesos por el paraguas Madi fue una como se dice? como? escampo nos cagaron nos cagaron mi paraguas es mojada adentro si hay que ponerle un parche yo creo que tenemos que encontrar algo para tomar si y necesitamos volver un otro día si en un día soleado y mostrarles todos los confusados en un día soleado yo creo que Madi tengo la garganta seca si siento me está raspando la garganta si yo también necesito me necesito tomar me necesito tomar ya sea una cervecita ya sea cuál es la bebida más típica de acá de México sabés vos? un tequila te gusta el tequila? no? es 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 la bebida de los muertos si como de los muertos porque siempre cuando yo tomo tequila estoy muerto ah el tequila el tequila te da vuelta eso si es verdad te da vuelta y al otro día una resaca que no podes más aunque capaz que tienen me imagino que las mejores marcas de tequila deben ser mexicanas Madi si, espero que si no? espero que son tomas barras que están bien bueno vamos a ver si podemos encontrar algún barcito donde donde podamos un descanso de la lluvia y también refrescar un poquito la garganta aceitar la garganta Madi mirá lo que te encontré acá mirá lo que te encontré mirá lo que te encontré pulseritas hola amigo podemos hacerte una personalizada ¿cómo se dice? ¿de bracelet? ¿pulsera? ¿pulsera? ¿cuánto valen las pulseras? ¿el nombre? 200 ¿200? ¿200? ¿200? ¿20? sí ¿cuál es el mejor precio que puede hacer amigo? 150 120 ¿130? ¿140? ¿150? ¿150? ¿150? ¿150? hacemos una 150 depende ¿qué color? ¿qué color Madi? solo uno color ¿puede ser más de un color? ¿qué dijo? no no ¿nó? no puede ser más de un color El azul más limitante. ¿Cuál? Ese. Ah, no. ¿Y el turquoise? ¿Cuál? Sí, este. ¿Estos dos? Sí. Necesito uno más. Son parecidos. Son muy parecidos. ¿No es español? Más o menos. Pero se pueden entender, se pueden entender. Entonces, lo más oscuro, azul y... ¿Llado? 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 Sí. ¿Qué nombre es? ¿Qué nombre es? Mi mamá son mojadas. Ah, no importa. Bueno, así. ¿Llado? 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 Ah, sí. Confusada. ¿Llado? Ok. Ok. ¿Llado? Tu nombre es Confusada. Capaz que esperamos ahí. Sí. Esperamos abajo del techo, ¿está? Dale, gracias. Ya no te llamas más Maddy, Maddy. ¿Más? Tu nombre no es más Maddy. No. De ahora más sos la Confusada. Confusada. Esto me hace muy gracia. ¿Dónde te lo vas a poner? ¿De pulsera? ¿En la muñeca? Sí. ¿O en el tobillo? ¿En la muñeca? 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 ¿En la muñeca es doll también? ¿En la muñeca? Las dos cosas. ¿Te mostras un poquito a la cámara cómo está quedando? Sí. Qué bueno. Nada más que no se le den. ¿Estás contenta Maddy? Muy, muy, muy. Estoy emocionada para mi nuevo. Nueva pulsera. Pulsera. Sí. Ah, como pulse. ¿Cómo se dice? ¿Bracelet, no? ¿Bracelet? Sí, pero pulse como de... Ah, el pulso. Sí. Y supongo que sí. Que tiene algo que ver con el pulso. Sí. Me imagino que sí. ¿Cuánto tiempo demoras más o menos en hacer cada pulsera? 5 o 6 minutos. 5 o 6 minutos Maddy. ¿Rápido? 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 Sí. Depende de cuántas letras hay. ¿Cuántas letras hay? Esta tenía mucha, ¿no? ¿Un nombre largo era o no? No. No. Cuando lo viste dijiste, me mataron. Era mejor Lalo. Cuánto. Claro. Decime que te llamas Luz. No, Leo. 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 Claro. Te matamos, perdona. Está bien. No quieres parar la lluvia, ¿no? No, desde hace rato está lluvia. ¿Cuál es la mejor parte de la playa? O sea, si queremos ir a un buen punto de la playa, esta de acá abajo. ¿Más hacia la izquierda? La 28. ¿Cuál? 28. No. Ah. ¿Y esta cuál es? La Juárez. Es la principal. ¿La 40? La Juárez. Juárez. O sea, estamos entre la Juárez y la... La quinta. Sí, la quinta avenida. Y ahí va la dos. Así que si la gente te quiere encontrar, viene entre la Juárez y la quinta avenida. Exacto. ¿Y tienen un descuento si se dicen confusados? Más barato. ¿Le dejás a 150 la pulsera? Ándale. ¿Sí? Si te dicen la palabra confusados, tienen la pulsera 150. Escuchate, Madi. Si la gente acuerda. ¿Eh? Sí, se van a acordar. Ya dijo, está entre Juárez y quinta avenida él. Ansiosa por la pulsera, ¿no? Sí. Confusada. 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 Soy la confusada. Ella es la confusada. La palabra viene... Un día estábamos haciendo un video y ella quiso decir confundido en español. Y obviamente habla inglés. Entonces como que hubo un mix entre confused y confusado. Y confundido. Y confundido, perdón. Y quedó como que el mix y la gente le encanta. Confusada. Por eso que le quedó confusada. Sí. Ah, pero no es un nombre. No. Es un nombre ficticio. Es un nombre ficticio. Oh, ya. Me dice que es su nombre. No, su nombre es Madi. ¿Es Madi? Sí. Como Madeline. Pero ese usa una... No, no. Es un nickname. Un stage name. Sí. 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 Claro. Sí. Sí. Qué nombre raro que tiene la gringa, dijiste. No? Es un nombre raro. Pero eso... La mataron a la pobre mujer. Ajá. ¿Quieres que te la pongan una vez o de eso no voy a ir? Amigo, está bien así Gracias, muchas gracias Nos vemos, chau chau Confusada Confusada, Maddy Es que no sos Madryn, sos confusada Sos la confusada Tengo entendido que nos digan los confusados y confusadas mexicanas O quizás personas que vinieron acá a Playa del Carmen Es uno de los monumentos menos que principales Mucha gente se viene a sacar foto acá Y si no me equivoco, si no me equivoco, se hacía un show acá Antes se hacía un show ¿Qué? La gente, no sé, no quiero pecar por ignorante Pero se ataban de las patas Se ataban de las patas y giraban Te voy a mostrar, capaz que le podemos dejar una foto Te juro que para mí era por acá El show ¿Y sabes cuál es el significado de la gente? Que la gente No, pero lo podemos googlear Ah, el monumento Sí Tampoco sé Tampoco Capaz que hay un cartel No sabemos nada Vamos a bajar y capaz que encontramos un cartel, ¿no? Yo no puedo creer A pesar de que ya le había visto el color del agua de México No puedo creer el color, Maddy En un día tan feo, tan nublado O sea, no puedo esperar Venir en un día soleado acá A meterme al agua Te juro que me metería en este momento Y también Siempre Me olvidé A sacar fotos Para mí En estos momentos Sí Porque firmamos Sí, es verdad Siempre nos olvidamos de sacar el teléfono Porque estamos con la cámara Y nos olvidamos de sacar el teléfono Y pum, una foto No tenemos Vamos a Vamos, vamos para una captura De screen A ver, vos ¿En dónde? Como un selfie Vos, vos primero Vos sos la estrella, mi hermano Sí, pero ¿por qué? Yo así, acá atrás Y de nuevo Y de nuevo A ver si encontramos Mirá, ya hay un cartel Capaz que dice lo que Lo que es el monumento Nos da un poquito de información Mirá, hacían un juego Que le invocaban con las pelotas A ti tocando de oído Pero Si no me equivoco Antes En la antigüedad Hace años, años, años Si no me equivoco Los mayas Juegan a un juego Que tenían que invocarle una pelota Por adentro De ese aro Es como Harry Potter Pero con las caderas Le pegaban a la pelota Tipo Pucks Y la invocaban ahí Prometo Prometo informarme Y volver a este lugar Y darles un poco más De información certera Y no tocar de oído Como estoy haciendo en este momento Pero ¿Eso es una mentira? No, no Creo que no me estoy equivocando En serio Mirá Con la cadera, Maddy With their hips Ah, no con la curve Capaz que también Yo qué sé En memoria de las familias Fundadoras y pioneras De Playa del Carmen Bueno, no sé No nos dan mucha información La vamos a tener que googlear Pero viste que hay nombres En cada uno de los bancos Hay nombres Y acá tenés la piscina Que podés saltar desde acá Saltás y te metés un clavado Estamos caminando Acá En el calle principal La quinta avenida La famosa quinta avenida Y Nos encontré Encontramos a él Y al otro chico Que son de Argentina Que trabajan acá En este Fábrica Tequila México ¿Cómo se llama la calle esta? Esta es la calle 4 Calle 4 O sea que está entre la calle 4 Y la quinta avenida Tienen acá local Y él es de la Patagonia Y el otro chico De Córdoba ¿Y los nombres cómo se llaman? Yo soy Emiliano Joel 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 Como Joel pero Joel Ok Joel Joel ¿Qué? Bueno y tiene varias variedades de tequila Muchísimas Es la bebida principal de México Se podría decir Está bueno que lo digas Porque de hecho La bebida más tradicional de México Es el mezcal O sea que no es el tequila No es el tequila Nació mucho después del mezcal Ahora se está haciendo un poquito más conocido Pero si el tequila es como la más conocida mundial A nivel mundial Ahí va Ahí va Pero la más tradicional es el mezcal Que ahora de a poquito ¿Cómo se llama? Mezcales 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 Que de hecho es lo único que trae animales o algo adentro ¿Qué tiene ahí eso? Estas son alacranes ¿Alacranes? ¿Y por qué? Hoy en día ya es más por tradición Pero ¿Tiene un sabor? Hay muchas No Ya a los chiquititos Ya una vez que te terminás la botella Ya sabe al alcohol ¿Pero se pone el alacrán como para llamar la atención quizá? ¿O no es que le dé un gusto? Hay muchas teorías que dicen que el mezcal La única forma de diferenciar el mezcal del tequila era poniéndole algo adentro Ok Solo cuando ven algo adentro ya sea gusanos, alacranes También tenemos bueno de cannabis Uh, mirá Bueno, este tiene gusano ¿Gusano? Que locura Pero si es una realidad que el gusano está en las pencas del agave Pero es muerta, ¿no? Sí, ya está muerta No, está nadando ahí, madre No, parece que es nadando Como que, ¿cómo es eso? O sea que tiene tanto mezcal como tequila Como tequila, sí Y está bueno, es todo tequila y mezcal artesanal Por ende, es muy distinto al tequila que es export Ok Tequila que llega a Europa, Sudamérica, es muy distinto O sea que este tequila se puede decir que no llega a otra parte del mundo Solo, la única forma de que llegue a otra parte del mundo es cuando lo vendemos Porque acá como es zona muy turística Claro Obviamente toda la gente siempre quiere comprar tequila o mezcal Y lo lleva a su país Pero no es que lo vas a encontrar, no sé, en un supermercado en otro país No, no Podés encontrar buenos tequilas también en un supermercado O en un aeropuerto, pero ¿Y cuál es la diferencia entre este tequila y el tequila que encontrás en Inglaterra, por ejemplo? En un super Te maté Es mucho más natural O sea, el tequila artesanal es 100% orgánico Ok Entonces, es un proceso más largo O sea, las compañías, las grandes industrias que exportan tequila a Europa, Sudamérica, Australia, Estados Unidos Para poder exportar, que exportan en cantidades enormes, millones de litros Pasan por otro proceso químico que lo hace al proceso más corto Como en todo negocio millonario No, obvio O sea que este es como que No sé si la palabra es correcta Pero como que más orgánico Más natural Ajá, es más orgánico y el proceso es de la vieja escuela Bien tradicional De una Que toma más tiempo que el tequila comercial Pero es 100% natural Ok O sea, no se usa químicos de ningún tipo Ningún tipo de azúcares El 100% con la planta del agave que es la que se utiliza para hacer el tequila de mezcal Y es más fuerte Es más suave Es más suave Es más natural Así que podemos tomar un par de litros No No tomo un par de litros Necesitamos practicar cuidar ¿Cómo? Necesitamos tener cuidado Ah, tenemos que tener cuidado Tenemos que tener cuidado Con la tequila ¿Te gusta el tequila vos? Solo un poquito ¿Querés probar tequila? Sí ¿Vamos a probar unos tequila? Les prometo que si no les gustaba el tequila Ahora sí les va a gustar Bueno, vamos a ver Solo uno, ¿ah? ¿Solo uno o dos? Solo uno Pero hay cuatro tipos de tequila Cuatro tipos, Madi Como podemos ver Un mismo tequila tiene distintos colores Es porque tiene edades El tequila blanco sí suele ser obviamente el más fuerte Pero es el más puro Sí Después sigue el reposado Que tiene meses Entre 3 a 11 meses ya en barricas de roble Y después ya tenemos añejo Que se llama añejo por año A partir de 1 a 3 años son los añejos Y más de 3 años ya es extra añejo O sea que obviamente el más viejo es el más caro, ¿no? Exactamente Más tiempo significa como todo el negocio Más tiempo, más dinero ¿Cuál querés probar, Madi? Bueno, vos no recomendás, en realidad Yo le recomiendo que... A los cuatro no hay problema Porque son muy distintos Fua, pero nos vamos que... Pero igual... ¿Quién hace el video después? ¿Quién termina el video? La cruda Claro Claro, la resaca, Madi La cruda Sí, no sé Probamos dos Igual la degustación Ah, ok, probamos No tengo permitido darle el shot component No, probamos Me agoto la botella Pero la degustación es cortita Como para que los agotéis O sea que pueden tomar cuatro degustaciones Y capaz que es menos que un shot Probamos los cuatro Es un poquito ¿Cómo se dice? Taste? Taste Sí, una probadita Yo qué sé ¿Una probadita? Una probadita A little taste A little sip Ok, bueno Igual si no les gusta Me dicen ¿Son tomadores de tequila Ustedes o no son tomadores de tequila? Yo ya hace un año y medio Que estoy acá Y aprendí a agarrarle más El gustito al mezcal ¿Sí? Sí ¿Y vos? ¿Te gusta el tequila? ¿Sí? ¿Tequila o mate? ¿Y vos tequila o mate? Café No tomas mate No tomas mate Fernet Fernet Soy matero social Ah, ok Como que no me preparo el mate y tomo solo Sino que tomo con mi novia o con amigos De una De una De una También porque no tengo un mate No, como que no, no tienes termo Mate tenés No tengo termo Solo un bombillo de mierda Un bombillo de mierda Y un mate muy chico Que no es un propio mate No es el propio mate No Es un mate medio trucho Sí Sí, sí Este cuento Este es un tequila reposado Ok Pero son bien suaves Un blanco Son suaves Le voy a dar suaves 90% de alcohol El mezcal es más fuerte que el tequila Bueno, vamos a arrancar con el blanco Que es el más fuerte Pero este para ser blanco es bastante suave Lo que se utiliza para hacer el tequila Es la planta del agave Que es como un cactus Lleva más o menos entre 7 a 12 años En crecer Y el gimador se llama La persona, el hombre que corta la planta Y deja la piña Aquí no me puedo mostrar fotos ¿Y cómo se toma el tequila? Porque mucha gente lo toma con limón, con sal Sí, pero la vieja escuela el mexicano lo toma sin limón y sin sal O sea que el limón y la sal es algo que se agregó Sí se usa, pero justamente con los tequilas industriales que son muy fuertes Muchas veces suele pasar, es muy importante que una botella de tequila diga que es 100% agave 100% agave 100% agave Hay tequilas O bueno, creo que por ahí esta se dice Se ve mejor 100% agave azul ¿Rubemos este? Sí Pero hay La forma correcta es mantenerlo 2 segundos en la boca Para saborearlo Una vez que lo tienen en la boca Inhalan Tragan Y recién una vez que tragan Es muy importante que exhalen Que larguen el alcohol Esa es la forma correcta Así que debes esperar 2 segundos con la tequila en la boca Una vez que tienes el sabor en la boca, creo que lo tomas Lo tomas Y luego cuando lo tomas, respiras ¿Rubes? Tras la boca No te quema No te quema No te quema, ¿qué? No te quema, no te quema No te quema, no te quema Ah, ok ¿Está bien? Ok Dale Dale No No está fuerte No es el típico tequila que Exacto Que te rafa la garganta Exacto Exacto ¿Qué te pareció? Por eso se utiliza el limón y la sal Porque suele quemar los tequilas industriales Es más suave, ¿verdad? Es más Tengo las memorias ¿Sí? De mí No, infancia Pero Adolescente De mi De 18 Sí, adolescente En la discoteca Sí, perreando, ¿no? No, no perreando ¿No perreando? No No perreas No Con el tercer shot Capaz que ahí sí, ¿no? Si ponemos la música rara con todo La cumbiancha No, no perreando No fue tan fuerte, pero... Pero se siente Sí ¿No? ¿Llegaremos al cuarto de aquí? Sí, porque no comimos mucho No almorzamos, desayunamos solamente Solo un huevo No vamos saltando en una pata hoy Saltando, jumping in one leg Desayuno mexicano We're going to leave the place jumping in one leg Ah, ok Porque borracha Claro, exactamente Esta es la merienda mexicana Claro Los mexicanos El tequila no es borracha, solo te vuelve mágico ¿Estás borracha? No Así que, no te vas borracha Por beber tequila No Esto te hace mágico O sea, lo que sea Este es un reposado Reposado, madre Ok ¿Tiene el olor fuerte? No ¿Tiene el olor fuerte? Tengo miedo Es un poquito más fuerte que el primero Pero tiene otras matas de sabor Vale, vamos ¿Tenemos que hacer lo mismo? ¿Esperamos vos el mundo? Si quieren, sí Si no, simplemente lo saborean y ya Yo creo que ya el paladar Lo pueden estar acostumbrados ¿Le sentís la diferencia? Sí ¿En serio? Sí ¿Está más fuerte? No, no puedo tomar más ¿Uno más? ¿No? ¿El último? No, vos podés, pero yo no La tercera es la vencida ¿Vencida? Vamos a pasar al postre Bueno, el último Igual con este no se preocupen que ni siquiera se siente el alcohol Tiene 14 grados Pero literal es como un postre No vas a sentir el alcohol Es como un... ¿Cómo es el postre este con café? ¿Tiramisú? El tiramisú Es como un tiramisú Sí, de hecho si lo lees parece un tiramisú Todo lo ves en mi mente Mi mente No mente No mente Mente Bueno, a ver, probemos Dale Ay, qué bonito Ah, este está buenísimo Este está buenísimo Si no le gustaba, yo sabía que algo... Este está buenísimo La percepción del tequila Bueno, y si los confusados y confusadas quieren venir a Playa del Carmen y quieren comprar un tequilita ¿Dónde los pueden encontrar? En Tequila, México, Calle 4 y Quinta Avenida De 9 de la mañana a 12 de la noche todos los días del año De 1, de 1 Bueno, confusados, confusados, I don't know Hablamos... Y las confusadas Y las confusadas Qué hermosa pulsera Sí, muy bien, me encanta Me combina con la etiqueta de la botella No mucho, ahora, pero tengo rocas así Bueno, nada Nos despedimos, confusados y confusadas Esperamos que hayan disfrutado este video Hasta el final Estamos y queremos que nos recomienden lugares, comidas, qué hacer en México, qué no hacer en México Qué más tequila Qué otro tequila Qué otra bebida tenemos que probar Qué comidas A dónde tenemos que ir Nada, déjenos en los comentarios y nos vemos muy pronto Sí, muchas gracias a ustedes Un besito Bienvenido ¡Nos queremos! ¡Chau!